Está increíble ¿Tú eres Inuit? ¿Sí? ¿Eres tú? Sí, soy yo ¡Me gusta! ¡Qué loco! ¡Qué loco es esto! Vi muchas cosas similares entre Italia y Argentina Me pareció muy curioso Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a un nuevo vlog aquí en mi canal, en Italia Y más específicamente en Puglia Para contarles un poquito La primera semana, bueno, estamos aquí dos semanas en total La primera semana nos quedamos en la parte más, diría, céntrica de Puglia En un pueblo que se llama Martina Franca Les hice un vlog Por si no lo han visto todavía, les pongo por acá Y para la segunda semana rentamos otro Airbnb Que está en la parte más sur de Puglia Hoy les quiero grabar este día Nos vamos a la playa Estamos caminando hacia una playa que se llama Turchi La pronunciación en italiano no es lo mío No sé hablar italiano para nada En esta zona hay unas playas de verdad increíbles El color del agua es hermoso Llegamos a la playa Bueno, que ahorita no es tanto playa, son unas rocas San Andrea Tienen que ver esto Está increíble, está hermoso No sé cómo explicar esto Vean esto, vean el color del agua Está increíble Igual para venir aquí les recomiendo llegar temprano Porque se llena mucho durante el verano Pero sí vale la pena Nosotros llegamos a las nueve y media aquí A este lugar donde nos sentamos Pero ahorita está llenísimo Nos estamos siguiendo, son las doce Por eso de verdad lleguen temprano Pero los contrastes del agua O sea, todo está hermoso Y me han preguntado a cuánto está el mar La temperatura Si está fría Y no, para nada Debe de estar como alrededor de los 28 grados Algo así Entonces ni siquiera sientes cuando estás entrando al mar Porque está muy, muy a gusto Vean esto me pareció muy curioso Estamos aquí en nuestras toallas Y la pareja que estaba aquí se fue Y nos dijo que se iba a regresar después Pero nos dijo que si queríamos usar su sombrilla Porque ahorita se van Luego regresan Pero que ahorita no están usando esto O sea, dejaron la sombrilla Sus sillas Así se van de la playa Y en un rato más Supongo que se van a comer ahorita En un rato más van a regresar Les llevo conmigo Nos estacionamos hace rato Porque aquí todos los estacionamientos para la playa Tienen costo Y no es barato O sea, todo el día lo cobran 5 euros Aunque te quedas nada más de que una o dos horas No pasa nada Tienes que pagar 5 euros Es una diferencia con Francia por ejemplo Que las playas por lo general Pues encuentras estacionamientos sin costo Pero bueno Estas cosas que hay que saber Si vienes a Italia Vas a tener que pagar los estacionamientos casi siempre Y después de unos 15 minutos de caminata Llegamos a la playa Son las 9 y media 9 y 20 Y ya hay bastante gente Regresamos de la playa en la mañana Nos quedamos como hasta las 12 Algo así Y ya era suficiente Porque luego llegaron muchísimas personas Y la playa se llenó Así que si quieren ir a la playa Durante época alta Aquí en Italia Les aconsejo De verdad que vayan en la mañana Porque en la tarde se llena Y bueno Regresamos Comimos Fuimos al super Y aquí estamos en un Airbnb En un pueblo muy pequeño Que se llama Yujanelo Y creo que en este pueblo Es tan chiquito Que ni siquiera viven 5000 habitantes De verdad Es muy chiquito No hay mucho que hacer Pero es un pueblo muy céntrico Para ir a visitar Todo lo que está alrededor Y queda muy cerca Igual de las playas Hay muchas playas cerca Como a 15-20 minutos Los pueblitos también están muy cerca Ahorita vamos a visitar Un pueblo que se llama Leche Que es uno de los pueblos más importantes Bueno que más bien es una ciudad De la zona Vean aquí estas callecitas Me hacen mucho pensar En Valladolid O Mérida en México Con las paredes un poco despintadas Me encanta Entonces vamos a visitar Este pueblo Leche Les contaré que tal Llegamos aquí al centro histórico Con Constance y mis papás ¿Te está gustando leche? La plaza de Duomo Muy bonita Sí, pero no terminamos No Apenas acabamos de llegar Está muy lindo Bueno igual siento que Todo por aquí se parece mucho O sea ya que ves un pueblo Pues más o menos es el mismo estilo Sí En este pueblo He visto que hay más de 23 iglesias Así que si les gustan las iglesias Tienen que venir aquí Sí Estás caminando Y a cada esquina Hay una iglesia Pero esta iglesia Está llena de pisiones De viejones No, de palomas Palomas Vean encontré por aquí Un restaurante mexicano Que se llama Mexal Platos y bebidas mexicanos Algo muy típico de la zona Es la cerámica Y todo está hecho a mano La verdad me parece muy lindo Hacen unas cositas como de nopal Vean les voy a enseñar Este nopal cuesta 20 euros Nos sentamos a tomar un Spritz Y ahora estamos caminando Les voy a contar Son las 8 y media Y vean a toda la gente Que está aquí O sea de verdad Las ciudades de Italia No tienen nada que ver De día y de noche Hace rato cuando llegamos A las 6 5 o 6 No había mucha gente Y ahorita Bueno como pueden ver Está súper lleno Vamos a volver A la piazza del Duomo Donde fuimos hace rato Porque nos dijeron Que ya que hay muchos monumentos Que se ve súper lindo De noche Porque ilumbran Todos los monumentos Históricos Así que vamos de nuevo Para allá A ver qué tal Pero me gustó mucho esta ciudad Me imaginaba algo Como más grande Pero está muy lindo El centro histórico Como todas las ciudades Por acá Están muy lindos Así se ve La piazza del Duomo Sí está muy lindo Así de noche Todo iluminado Y de hecho Es una de las pocas plazas En Italia Rodeada de monumentos Está completamente cerrada Por monumentos ¿Tú eres sinuista? ¿Eres tú? Sí, soy yo Sí, soy yo ¡Me gusta! Hoy es un nuevo día Aquí recorriendo pueblitos cute De Puglia En Italia Y hoy estamos visitando El pueblo de Tricasse Que es un pueblo muy mini De hecho vi una recomendación Por internet De que había que visitarlo Solo estábamos a 30 minutos De nuestro Airbnb Así que bueno Decidimos venir aquí También luego Vamos a visitar la Marina Pero por ahora Estamos aquí visitando El centro de este pueblito Que está bastante lindo Son las 5 Así que apenas Están abriendo otra vez Todos los negocios Que cerraron Entre la 1 Y las 5 de la tarde Así que bueno Aquí en este pueblo Quería ver Una tienda Bastante famosa De cerámica Porque en esta tienda Hicieron Toda la cerámica Del desfile Del año pasado De hace dos años De Dior Dior Así que quería ver Un poquito De qué se trata Aquí venden En libre servicio Marijuana Y tú Tú puedes erigir Cual quieres Qué loco Qué loco es esto En Francia No sería posible Encontrar algo así Llegamos justo Frente a la tienda Que se llama Ceramiche Branca Bueno Dice en Google Que abre A las 5 Pero está cerrado Y son las 5 20 Así que no sé Quería entrar para ver Pero aún así Se puede apreciar Un poquito Por la vitrina Y bueno Básicamente Todo lo que hacen Aquí es Cerámica Hecha a mano Hay mil cosas Y aquí al parecer Es el taller Y de hecho Están secando Aquí dos platos Que me imagino Que hicieron Hace poco Al final Tuvimos suerte Porque apenas Llegamos al lugar De cerámica Lo abrieron Así que Podemos entrar Y hacer cosas Súper lindas Ahora Vamos a cambiar De lugar Porque ya dimos La vuelta al pueblo Se hace súper rápido Es lindo Pero diría Que no es así De que un must Si pasan por ahí Está bien Pero Nada de otro mundo Y ahora Vamos a ir A la marina Al porto A ver qué tal Hoy es nuestro Último día Aquí en Uglia Y estamos visitando El pueblo De Nardo ¿Te gusta? Sí, me gusta ¿Qué piensas? Muy bonito Muy pequeño Pero muy lindo Y está muy chistoso Porque son las 6 Y ya están saliendo Todas las personas Llegamos hace como Una hora No había nadie Y ya son las 6 Y ya todos salen Y la plaza central Está muy bonita Sí Regresamos a nuestro pueblito Donde nos hospedamos Por lo general También les quería contar Que vi muchas cosas similares Entre aquí Italia Y Argentina Pues es normal Porque Argentina Tiene muchísima influencia italiana Argentina Tiene muchos italianos Viviendo allá Que se fueron Que emigraron Entonces es totalmente normal Pero no sé Por ejemplo El físico de las personas Su estilo El corte Moulet Que se ve mucho aquí Y casi no se ve En Francia Igual que se ve mucho En Argentina Cositas como Cuando sirven el café aquí Te dan un vasito de agua Obviamente la comida italiana Pues es súper rica Igual que en Argentina No sé Como que varias cosas Me hicieron pensar En la vida argentina Aquí en Italia Pero sí Creo que es súper recomendado Hacer Puglia En dos partes Como lo hicimos nosotros Porque así sí Recorrimos súper bien Puglia Y nos encantó Ahorita llegamos Pues a nuestro Airbnb Y atrás están Todos los señores Ya les dije Que aquí en las calles De Italia Se ve mucho más hombres Que mujeres La verdad no sé por qué bien Espero que les haya gustado Este videíto Y nos vemos pronto En un próximo video Chao